Programa tus jingles y tus cuñas publicitarias en Radio Voz, súper fácil. Tutorial de cómo crear tu emisora de radio online, parte 7. Pues hay dos maneras de publicar vuestras cuñas o vuestros jingles a Radio Voz. Es muy fácil, vamos a hacer las dos hoy en este vídeo y ya veréis que fácil. Así que atentos y atentas que no lo voy a volver a repetir, sino que podéis coger y volver a ver el vídeo. Vamos a herramientas, ADS Scheduler. Y vamos a añadir nuestra cuña publicitaria, le damos a añadir aquí en el botón de añadir. Y vamos a darle al símbolo más. Aquí tendremos nuestras carpetas, tenemos que buscar la cuña que hemos creado, que hemos editado ya y la tenemos toda hecha. Vamos a buscarla en la carpeta en cuestión y esta carpeta en la mía donde tenemos todas las cuñas que tengo grabadas para radionuclear.es. Así que nada, vamos aquí, vamos a ver cuál vamos a poner aquí. No estamos en la FM, venga. Damos a OK. Y ahora vamos a seleccionar el día y la hora que queremos que suene esta cuña radiofónica o este jingle en este caso. Vamos a configuración de bloques. Aquí tenemos dos bloques, tenemos dos columnas. La de la izquierda son las horas y la de la derecha son los minutos. Es muy fácil, ¿vale? Ahora mismo son las 9 y 49, las 9 de la mañana y 49 minutos aquí en Barcelona, en España. Así que vamos a hacer que suene la cuña o el jingle a las 9 y 51, porque creo que no nos va a dar tiempo, ¿vale? Si no, adelantamos un poco el vídeo y no pasa nada. A las 9 y 51 va a sonar esta cuña publicitaria, ¿vale? 9 horas y 51 minutos, ¿vale? Son las 9 y 49. Vamos a darle a aceptar. Espera, espera, espera. Antes de que sigamos con el vídeo, suscríbete a este canal, sígueme y así podremos subir más vídeos y más contenido relacionados con la radio. También con la música, ojo. Sigamos con el vídeo. Ahora ya tenemos aquí, pues, la franja horaria, ¿vale? Tenemos la hora y los días de la semana aquí arriba, ¿ok? Tenemos que seleccionar lo que es la cuña radiofónica, la seleccionamos. Y ahora vamos a seleccionar que suene hoy viernes, ¿vale? Podemos hacer que suenen todos los días de la semana si queremos, seleccionando todas las casillas. Pero en este caso, como hoy es viernes, vamos a hacer que suene hoy para hacer este vídeo. Vamos a hacer que seleccionamos haciendo doble clic con el ratón en el botón izquierdo o le damos una vez al botón derecho del ratón. Ok, vamos a ver, vamos a darle a cerrar. Le damos a que sí. Tenemos que tener seleccionada esta casilla, ¿vale? Añadir eventos al programador de Radio Boss. Le damos a ejecutar. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos la cuenta atrás que va a sonar la cuña radiofónica en 8 segundos. Pero os voy a explicar algo, después veréis que no va a sonar después de los 2 segundos que quedan. Vale, no suena, ¿lo veis, no? Pero para que no deje de sonar la canción que está sonando y cortemos el rollo a la persona que esté escuchando este tema, por ejemplo, Chico Rose, Tiki Tiki. Para que no le cortemos la canción, pues la cuña radiofónica se queda guardada para el siguiente tema que va a sonar, ¿vale? Vamos a adelantar un poquito la canción que está sonando ahora. Y veréis que a continuación suena la cuña publicitaria o el jingle que hemos configurado. No estamos en la FM, pero llegamos a todo el mundo. En la red mandamos nosotros. En la red mandamos nosotros. Y luego a continuación, pues seguiría sonando la música que tenéis programada en vuestro radiofónico, en vuestro autodj. Es muy fácil, ¿verdad? Pues ahora os voy a explicar la segunda manera de programar vuestros jingles o vuestras cuñas publicitarias aquí en Radiofónico. Vamos aquí a donde sale el reloj, ¿vale? Aquí tenemos cuatro pestañas. Aquí tenemos lo que es la carpeta donde tenemos nuestra música y donde podemos arrastrar, como ya os expliqué en el anterior vídeo del tutorial de Radio Voz aquí en TikTok o en YouTube, dependiendo de donde estéis viendo este vídeo. Y aquí tenemos pues la lupita de búsqueda. Aquí tenemos, donde tenemos que ir es aquí, ¿vale? Aquí, donde pone el relojito. Aquí, donde sale el calendario. Y aquí es donde vamos a programar nuestra siguiente cuña. Vamos aquí a darle a agregar. Y aquí, aquí arriba, aquí hay una carpeta donde le tenemos que dar para buscar la carpeta contenedora de nuestras cuñas publicitarias o nuestros jingles. En este caso, son jingles y vamos a darle aquí, a radionuclear.es. Ya tenemos seleccionado nuestra carpeta, nuestro jingle y lo tenemos aquí puesto, ¿lo veis? Ahora vamos a poner la hora en la que queremos que suene ese jingle. Damos a seleccionar horas y le damos a los tres puntitos que es aquí donde sonará, donde tendremos, perdón, donde tendremos nuestras horas y nuestros minutos. Aquí tenéis todas las horas donde tendréis que seleccionar la casilla correspondiente. En este caso, vamos a poner a las nueve. Porque son las nueve y cincuenta y tres, vamos a hacer que suene a las nueve y cincuenta y cinco para que tengamos tiempo, ¿vale? Aquí tenemos que poner a mano los minutos que queremos que suene. Le damos a OK. Y aquí tenemos los días de la semana que queremos que suene. Podemos hacer que suene a las nueve y cincuenta y cinco de cada día de la semana. Pero hoy es viernes, para hacer el vídeo, pues vamos a hacer que suene únicamente hoy viernes. Así que deseleccionamos todas las casillas, menos las del viernes. Bien, pues tenemos aquí varias opciones, ¿ok? Yo para que suene la cuña publicitaria mientras está sonando la canción, vamos a poner reproducción simultánea. Vamos a seleccionar esta casilla y veremos que se deselecciona todas las casillas anteriores. Y para que suene la cuña más fuerte que la canción que está sonando, vamos a bajar el volumen a un quince, a un quince para que suene bien la cuña y la música suene de fondo, ¿vale? Vamos a darle a aceptar. Y aquí a la izquierda veréis que ya se está programando. Y quedan veintidós segundos para que suene la cuña por encima de la canción, ¿vale? Vamos a programarla para que suene por encima de la canción, esta vez. Luego ahora os voy a explicar para que pare y para que suene después de la canción. Venga, seis segundos. Radionuclear.es Bien, la cuña ha sonado por encima de la canción, como habéis podido observar. Pero vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a hacerlo como la anterior vez que os he enseñado, como la otra vez, ¿vale? Que como el principio del tutorial os he enseñado para que suene después de la canción, ¿vale? Para no estropear la canción, para no cortar el rollo de la gente que está escuchando su canción favorita en la radio. Y poner una cuña y luego cortarla, pues vamos a hacer... Que suene después de la canción, ¿vale? Hacemos lo mismo. Damos a la carpetita. Puña radionuclear, por ejemplo, esta misma. Le damos a abrir. Vamos a hacer que suene el día viernes. Vamos a poner la hora. Son las nueve y cincuenta y cinco. Vamos a hacer que suene a nueve y cincuenta y seis. A ver si nos da tiempo. Nueve y cincuenta y seis minutos, ¿ok? Y vamos a poner reproducir sin esperar hasta el final de la pista reproducida. Para que se corte la canción. Bueno, vamos a poner a nueve y cincuenta y seis, a cincuenta y siete, porque ya son y cincuenta y seis. Cincuenta y siete. Ha pasado los minutos. Muy rápido pasa el tiempo. Vale, así que... Le vamos a reproducir sin esperar hasta el final de la pista reproducida. Va a sonar y va a cortar la canción de repente, ¿vale? Esta opción cortará la canción y sonará la cuña publicitaria, ¿vale? La va a cortar en seco. Dieciocho segundos. Tienes un mal día y no hay manera de animarte. No somos médicos, pero tenemos la mejor receta. Sube el volumen de tu radio y disfruta de los bombazos de ayer y de hoy en Radio Nuclear. La radio que está contigo en los buenos y en los malos momentos. Y seguirá sonando vuestra playlist o vuestro autodij. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os gustan este tipo de vídeos, tutoriales para crear vuestra emisora de radio online, solo tenéis que seguir el canal, suscribiros, apoyadlo con un like y ya está. Muy fácil, es gratuito. Así que nada amigos, que tengáis un buen día. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!